Sigo leyendo y si no, luego vuelvo a ti, Sara. Cintia, mi hijita, hace como un año que vivía dibujando a su hermanito. Estuve embarazada a principios de año y luego lo perdí. Ay, lo siento, Cintia, cariño. Y plantamos una plantita en su nombre. Ay, qué mono. Ay, me vas a decir que yo soy muy sensible, ¿eh? Ay, 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 Cintia. Estas cosas no se hacen, se avisa antes, ¿eh? Ay, qué monas, ¿eh? Ay, 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 ay. Estas cosas no se hacen, ¿eh? A ver, ¿eh? Por favor. Qué bonito. Mira, pues eso es bueno, mira. Eso es un ejemplo, un ejemplo... Que yo soy muy sentimental, muy emocional, ¿eh? Eso es un ejemplo de cómo hacerse... Porque después de un duelo, es una manera de afrontarlo y muy bonita. ¿Ves? Por ejemplo. Y Cintia dice, no hay que sentir culpa. Porque ponemos todo de nosotras... Exacto. Ponemos todo lo que está, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Ponemos nuestras ganas. Ponemos nuestra ilusión. Ponemos nuestro sobario, nuestro sóbulo. Ponemos nuestro vientre. Porque de ahí yo creo que viene el problema, ¿no? Que todo está en nosotras. Pero ya te he dicho en el vídeo. No es así. No es así. Y esto por culpa. ¿Por qué viene todo esto? Por generaciones y generaciones pasadas. Por nuestros padres, madres, abuelos, hermanas, tal, tal, bla, bla, bla. Todos esos nos han hecho creer que nosotras somos las responsables de crear vida en este mundo. Y sí, claro que sí. Sin las mujeres no habrían hijos, hijas. Pero es que sin los hombres no se engendrarían estos hijos, hijas. Y claro. Es que aquí. Es que por eso. Es que a mí esto me hierve la sangre. Me hierve mucho la sangre. Me hierve mucho la sangre.